Ya va allí, ya va allí, ya va allí y ya está. Lo que debe tener es las manos coloradas. Pero ahora voy. Para llevarlo a los chistes. Cuando lo vayamos. Cuando lo vayamos. Cuando lo vayamos. Va a ser cancha. No había tiempo para tocar el van, eh. Porque no hay chile peper. No te caes. No te caes. No caballamos así, eh. No te caes. No te caes. ¿Las costas? No te caes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!